Hola a todos, mi nombre es Riendas y ha venido a este canal y hoy vamos a tener un video en colaboración con nuestra amiga Eve Tips y esta idea fue de ella, yo tengo un video similar o igual ya arriba en el video, te voy a dejar aquí arribita para que pases y lo veas y lo cheques ahí, es como que un poquito más extenso porque le comentaba a ella que a mí ya hacer este video otra vez me costó un poco o mucho de trabajo porque en aquel video si eran como que los que más ignoraba, pero me puse a investigar y salieron más así que vamos a comenzar, te voy a estar dejando aquí la fotito de referencia para que tú más o menos veas de qué perfume te estoy hablando no voy a andar mucho en notas ni nada de eso porque simplemente son deseos como primer perfume tengo el Vainilla Noir de Yves Rocher que está por aquí he visto que es una vainilla muy especial, no tan sintética ni tan gourmand como tengo en mi colección así que me parece una buena opción para agregarla ya que es algo completamente diferente ok, como siguiente perfume tengo, este sí ya tiene mucho tiempo que lo quiero pero no tengo quien lo venda y vuelvo a lo mismo, sé que lo puedo comprar por internet pero no me gusta comprar perfumes por internet no sé por qué bueno, sí sé, ya les expliqué en un videíto que tengo por ahí pero bueno, es el Betty Bob de Sermar que es este es el primero, creo que es el clásico y también creo que es una inspiración del bombón de Víctor Arrolf de los dos conozco porque no conozco el de Betty Bob pero sí conozco Víctor Arrolf y también conozco la versión de Frecce así que pues ese lo quiero, lo está viendo por aquí trae notas de chocolate blanco, he visto en videos que trae buena duración y buena proyección así que qué mejor como siguiente perfume que también lo quiero por su nota de frambuesa a mí me gusta mucho la frambuesa pero no he tenido la oportunidad ni siquiera de probarlo en muestra así que lo quiero en mi colección, que estoy hablando de Alfa de Abón, esta botellita rosita que tú ves aquí y bueno, he visto buenos comentarios de ellos en reseñas por agante y todo eso, así que pues sí lo quiero sumar a mi colección, sería bueno por supuesto el Attraction de Abón, ya tengo un breve a qué me huele este perfume te lo voy a dejar aquí y sí me gustó, sí lo quiero y voy a comprar la versión pequeña de 30 mililitros porque la grande no tengo muchos perfumes y pues no creo que sea muy óptimo comprar la grande como siguiente quiero el Lumière de Kiotis, se llama Lumière este tiene una nota de patchouli y caramelo bastante interesantes lo he visto en reseñas de EVE así que yo lo quiero probar y definitivamente siento que me va a gustar porque es de mis tipos de aromas la botella está padre, aunque en Kiotis tengo ciertas reservas pero bueno, lo quiero en mi colección como siguiente, esto es ya entrando como que a las líneas un poquito más caras quiero el Love de Sofía Vergara este ya lo probé en versión Frenchie y es un perfume súper dulce, súper achocolatado tiene muy notorio la nota de patchouli y chocolate me súper encantó, está aquí no es tan caro, cuesta aproximadamente de 600 a 900 pesos pero son 100 mililitros, así que vale completamente la pena ya va a ser mi cumpleaños por si a alguien se le ocurre, no lo sé pero bueno, es ese que tenemos aquí como siguiente opción, quiero el Ombre Rose creo que así se llama, lo estás viendo aquí no creo comprarlo en versión original, la verdad es que no quiero probarlo en Frenchie, he visto buenas reseñas sobre todo en el canal de Irasema que si no la conoces, búscala sus videos son muy buenos son perfumes de alta gama pero me encanta como describe los aromas así que, bueno este perfume, específicamente por su reseña y porque siempre se la pasa recomendándolo se me antojó muchísimo ya lo había visto con otra youtuber pero no me convenció me convenció Irasema entonces lo quiero probar porque dice que literal huele a bebé entonces lo quiero, lo quiero probar pero yo como hashtag soy pobre voy a comprarlo en versión Frenchie en cuanto lo tenga les voy a estar haciendo un videito de eso, ok y como siguiente final esto ya es por mera nostalgia me gustaría tener el Chalimar de Guerlain lo tuve cuando tenía 15 años fue un regalo de mi abuelo no lo supe aprovechar y ahorita que ya estoy más metida en este rollo de los perfumes todo eso lo deseo en el alma sé perfectamente como huele lo usé me duró como 3 años más o menos lo he probado en Frenchie cada vez que voy a una tienda departamental lo pruebo es un perfume que vale cada peso que pagas por él entonces esto sería todo por mi lista de deseos y sobre todo deseo que el año que viene que ya estamos en casi nada sea el mejor de toda tu vida nos vemos en un siguiente video bye 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 bye